De acá hasta diciembre, obviamente lo que tenemos es un gobierno que está, como venía en el último tiempo, sostenido en terapia intensiva por el Fondo Monetario, que depende de que el Fondo Monetario le dé los 5.500 millones que le tiene que depositar, y después que está tratando de sostener lo mínimo que puede sostener, que es una estabilidad financiera que casi se le desmadró relativamente la semana pasada, donde uno de los aspectos fue el dólar, pero el otro fue la destrucción de valor formidable que sufrieron las acciones argentinas, los bonos, etc. El Meraval cayó 48% el día siguiente a las PASO, el 12 de agosto, fue la tercera caída más fuerte de las bolsas de todo el mundo, y la segunda de Argentina, porque de hecho Argentina tiene el segundo y el tercer puesto en esas caídas bursátiles, y los bonos argentinos, las acciones de empresas como el Banco Galicia llegaron a caer 60% ese mismo día, 12 de agosto. Bueno, esa destrucción de valor es el otro fenómeno que está de la mano, digamos, del salto del dólar. Ahora lo que está tratando de hacer el gobierno es volver a establecer un cierto control en esa situación, centrado en que el dólar no se mueva, actuar agresivamente, aparte de las ventas de dólares, lo que hicieron la semana pasada fue hacer que los bancos reduzcan sus tenencias, con lo cual están obligados a vender dólares y eso aumenta un poco la oferta. Ahora todo eso son medidas de contingencia para llegar sin descalabros a las elecciones y a diciembre eventualmente. El FMI ha adquirido desde los años 80 un rol específico que es ser parte del ariete, por decirlo de alguna forma, el que juega un rol de chantaje para justamente mantenerte en el mal negocio de la deuda, digamos. O sea, el FMI en los años 60 o 70 era el agente de los cambios estructurales que se enfocaba centralmente en que los países pudieran resolver una crisis de balanza de pago, es decir, que pudieran, cuando tenían un déficit operativo de dólares porque importaban, compraban del resto del mundo más de lo que vendían, hacía un plan de ajuste para resolver eso. Bueno, ese rol ya era un rol imperialista, por decir una forma, un rol que estaba ligado también a asegurar los intereses de las inversiones de las empresas norteamericanas, europeas, etcétera, pero se ha ido reforzando desde los años 80 su rol de agente de cobro, que no es formal, digamos, pero lo que hace básicamente es preocuparse por cómo el país evita los defaults, se mantiene pagando y hace todos los ajustes que tenga que hacer para hacer sustentable su deuda. Esa es la variable principal de intervención del FMI. En ese sentido, la asistencia del FMI siempre está en función de ese objetivo y no es que es una ayuda a los países, sino a los acreedores, digamos. En ese sentido, salir del fondo es salir de ese chantaje y cambiar los términos de discusión. Yo creo que, obviamente, eso es lo que no se puede, por lo que vos decís de la financiación, no se puede hacer en abstracto. Uno no solo puede decir no pago la deuda y rechazo al FMI, sino que tiene que ir ligado a la discusión de qué cambios importantes hacemos para que eso no golpee de lleno en la economía.